En esta primera conferencia internacional sobre ciudadanos del mundo, tenemos aquí a dos representantes de Paraguay, dos representantes paraguayos que nos quieren dar su opinión también sobre su punto de vista de esta conferencia y sobre la situación de los ciudadanos en el mundo. En primer lugar, Tomás Benjamín Cardoso, le quiero preguntar, ¿es posible, es una utopía, es un sueño de derribar las fronteras de nuestros pueblos? Gracias. Estimado amigo Prado Lima, representante de ciudadanos del mundo, hemos visto y hemos escuchado la locución de Elsa Santos que nos decía que han caído del muro de Berlín, se han roto fronteras, ¿verdad? La comunidad europea es una comunidad donde hay una libre circulación de personas, ¿verdad? Entonces, un mundo donde las fronteras caigan depende mucho del humanismo que pongamos todas las personas del mundo para que todos del mundo puedan tener posibilidades de trabajar y desarrollar sus cualidades intelectuales en el lugar donde está viviendo. Vamos a preguntarle a Juana Bautista, que vienen del Paraguay ustedes, ¿cómo ustedes miran en el Paraguay esto de las fronteras? Estaba hablando en un principio de que los países de UNASUR podrían adoptar en un momento dado un pasaporte común, ¿cómo para que se pudieran mover libremente en esa zona nuestros ciudadanos latinoamericanos? ¿Cómo vería usted esta situación? Bueno, yo creo que con la unión de todos, todo es posible y puede ser realidad un día de que las personas puedan moverse libremente en todos los países, ¿no? Y calculo que es posible. ¿Cuáles serían los principales logros en una eventual abolición de fronteras, por ejemplo? Bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro país necesitamos salir a otros países. Es una lucha constante porque en realidad, lastimosamente, en nuestro país los políticos no trabajan para nosotros, no trabajan para los ciudadanos, trabajan como casi en todos los países, ¿verdad? Para ellos. Entonces, todos nosotros necesitamos cruzar fronteras para salir adelante. De acuerdo. Tomás, ¿cómo ve usted este movimiento ciudadano que se gesta precisamente de hoy? Sí, bueno, yo veo muy promisorio en el sentido de que estos son los primeros pasos de ciudadanos en el mundo aquí en España, ¿verdad? Y también en los distintos países del cual hemos escuchado las alocuciones, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, ¿verdad? Y siempre ese ir adelante con la ayuda de todos, como usted dice, la unión hace la fuerza y la unión hace la posibilidad de ir apuntalando los movimientos para que tengan, logren sus objetivos, es muy importante y estamos dando los primeros pasos. Yo pienso que este primer paso va a dar origen a uno mucho mejor, ya con la ayuda de toda esta gente presente en esta conferencia. Pues bueno, con todo también los ciudadanos paraguayos, ciudadanos del mundo, uníos. Gracias.